No soy americano, pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés A cualquier americano, la voz temblará mis pies Cuando bien nacerá un niño, huérfano a mí me dejaron Nadie me hizo ni un cariño, a mi hermano lo mataron Ni a mi esposa Carmelita, no ardes la asesinaron Yo me vine de hermosillo en buscar el oro y riqueza Al indio pobre y sencillo, lo defendí con fiesta Y buen precio los cherifes pagaban por mi cabeza A los ricos, a valientos, yo les quite su dinero Con los humildes y pobres, yo me quite mi sombrero Hay que leyes tan injustas, voy a llamarme bandolero Amorrieta no le gusta, lo que hace no es desmentir Vengo a vengar a mi esposa y lo vuelvo a repetir Carmelita tan hermosa como la hicieron sufrir Por cantinas me metí, castigando americanos Tú serás el capitán, que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso, orgulloso americano Mi carrera comenzó por una encena terrible Cuando llegué a 700 ya mi nombre era terrible Cuando llegué a 1200 ya mi nombre era terrible Yo soy aquel que domino hasta los leones africanos Por eso salgo al camino a matar americanos Ya no es otro mi destino con cuidado parroquianos Las pistolas y las dagas son juguetes para mí Balazos y puñaladas, carcajadas para mí Ahora con medias cortadas ya se asustan por aquí No soy chileno ni extraño en este suelo que piso De México es California porque Dios así lo quiso Y en mi sarape cocida traigo la ife de bautizo Que bonito es California con sus calles alineadas Donde paseaba murrieta con su tropa bien formada Con su pistola repleta y su montura plateada Me he paseado en California por el año del cincuenta Me he paseado en California por el año del cincuenta Con mi montura plateada y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano de nombre Joaquín Murrieta Me he paseado en California por el año del cincuenta